¡Qué sorpresa lo que acabo de encontrar! Estas hormigas son el ejército más brutal y cruel que los humanos jamás hemos conocido, ni ahora ni a lo largo de la historia. Siempre están en movimiento y arrasan con todo lo que encuentran, con cualquier insecto que se cruza en su camino, grillos, arañas, cucarachas, orugas, hasta pequeñas serpientes. Entonces, matan y saquean los huevos de otras colonias de hormigas. Se les conoce como las hormigas guerrero. Las hormigas que están cargadas van para un lado y las que están sin carga van para el otro lado. Entonces voy a seguir a las que están cargadas para encontrar el nido. Como es de mañana, al parecer recién están saliendo. Por eso es el flujo de hormigas sin carga para un lado y las que están con carga para el otro lado. Y avancé más de 400 metros siguiendo este camino, este flujo de hormigas, y no encuentro el nido. ¿Se imaginan lo lejos que debe ser caminar esa distancia para estas hormigas? Así es que salen a cazar las hormigas guerreras. Encontré el nido. Les muestro. Es una bola de hormigas. Las hormigas guerreros son nómadas. Desde este campamento se dispersan para todos lados y arrasan con todo este terreno. Y en la noche se trasladan a otro campamento cargando las crías, la reina, los huevos y con todo. Sé que esto va a ser algo estúpido, pero quiero probar la picadura de estas hormigas. No duele, 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 duele. Duele igual que la picadura de una abeja. Mira esas pinzas se atraparon. Ay no. Si que duele feo. Miren. Miren cómo quedó mi dedo después de media hora. Hasta que duele feo. Espero no morirme con esto.